...una decisión del gobierno de la provincia de trabajar en todo lo que sea el mejoramiento en los accesos a la ciudad capital, es un compromiso. Y lo que describía el Intendente también son las dificultades existentes, o que existían, porque ya dejaron de existir cuando hay fuerte decisión. ¿Por qué no se arregla y por qué no hay luz en el acceso a Santa Fe? Quienes veníamos a Santa Fe en todos los últimos años preguntábamos, ah, ¿por qué no lo arregla la municipalidad? No, porque no lo arregla la provincia. No, porque no lo arregla la nación. Esta historia de que nadie sabe de quién es y nadie se hace cargo, se terminó. La decisión fue hacernos cargo. Y hacernos cargo significa la descripción de los trabajos que aquí se han planteado. Primero, hay una responsabilidad concreta que quedó desde aquella instancia de circunvalación de 2012 en Nación, pero que Nación prácticamente no tiene ninguna circunvalación donde está manteniendo, sino que están transferidas a provincias o a municipios. Ponernos a trabajar sobre eso llevó, y quiero reconocer y destacar el trabajo de la gente de Vialidad Nacional y Vialidad Provincial en adecuar los pliegos, el formato, porque estamos licitando desde Vialidad Provincial con fondos que va a aportar la Nación Argentina, para poder resolver una situación que desde el 2012 la ciudad capital de la provincia de Santa Fe no había podido resolver o no se había querido resolver. Pónganle el título que quieran. Esa situación se resuelve. Y se resuelve también dejando la continuidad, que creo que es como se resuelven los problemas. ¿Quién se encarga del mantenimiento después? Y allí sí, con la obra hecha, con la obra recibida, con esta inversión que supera largamente los 600 millones de pesos, recibirá el municipio de Santa Fe. Esa decisión de mejorar los accesos es la que ustedes ya están viendo en un grado de avance importante que la provincia está haciendo desde el inicio de la autopista Santa Fe-Rosario hasta el cruce con la ruta 19, donde vamos a estar iluminando, con un grado de avance importante, con algunos ajustes que se tienen que hacer en algunos tramos, pero que cualquiera que va ingresando allí a la ciudad nota claramente cómo ha cambiado todas esas situaciones de ingreso y cómo corresponde y cómo sentimos que merece, no solamente la ciudad capital por ser la ciudad capital, sino por los que nos tiene que mejorar, nos tiene que ayudar a mejorar la seguridad. Gracias. 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 Gracias.